Para el segundo semestre escolar inician nuevos retos que se han implementado en tiempos de pandemia. Debido a esta metodología se lleva a cabo la primera semana de desarrollo institucional virtual. Hay un evento especial, un evento en el cual permite a los docentes entrar en estos retos que nos está generando el nuevo modelo que la pandemia nos ha llevado en este trabajo académico en casa. Entonces estamos alrededor de 3.000 docentes en este momento del departamento de Santander con la orientación y el apoyo del ministerio, tocando unos temas muy importantes para esta etapa, este semestre que entra el 2020, donde tenemos que fortalecer ese trabajo en casa. El compromiso adoptado por la comunidad educativa es fundamental para contribuir con los procesos de aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Realmente es una muy buena orientación en este tiempo de pandemia porque nos dan muchas iniciativas para nosotros seguir este proceso a través de nuestras casas, a través del medio virtual y que por ende tenemos que hacer una flexibilización del currículo para poder llegar más a fondo a nuestros estudiantes y poder lograr los objetivos que nos trazamos para este año. Con este desarrollo institucional virtual se quiere fortalecer la interacción entre docentes, estudiantes y familiares. Uno de los roles muy importantes, además del rol del docente, del rol de las instituciones, del rol de los establecimientos educativos, del ministerio, es el rol de la familia. Lo decía el secretario de Educación al principio, como docentes hemos tenido que abordar una situación bastante compleja, sin precedentes, y así mismo las respuestas de nosotros han estado alineadas a responder a esas necesidades que hoy en día el sector educativo nos demanda. 2.600 docentes de Santander lograron conectarse con el Ministerio de Educación en el primer día de esta jornada.